El anuncio del gobierno nacional sobre la creación de un estatuto temporal que permitirá la regularización de los migrantes venezolanos que han llegado por la crisis de ese país. El estatuto facilitará tener información de esta población para que accedan a programas de atención social. Alejandro Calle, ¿cuántos migrantes venezolanos viven aquí en Antioquia? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio Telebentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Según la cifra más reciente de migración Colombia, en Antioquia residen por lo menos 156.000 venezolanos, 89.000 de ellos en el Valle de Ahorra. Sin embargo, no se conoce ni se ha establecido cuántos de manera irregular. Se estima que unos 6 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años y por lo menos el 30%, es decir, 1.800.000 personas, llegaron a Colombia. Un millón de migrantes estén irregulares en el país y que muchos de ellos acuden al sistema de salud, pero que cuando lo hacen, como no están asegurados, terminan generando un costo de gran dimensión para el sistema. El estatuto permitirá a los migrantes irregulares formalizar por 10 años su situación. Implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y por supuesto también estarán en un registro biométrico. El gobierno establecerá políticas claras de seguridad y atención social. Tanto las autoridades locales como departamentales explicaron lo que implica el estatuto en los territorios. El estatuto incluirá la implementación de un sistema de información para esta población. Las personas que llegan de manera irregular y están hasta el 31 de enero pueden acogerse a este decreto transitorio de protección, lo que lleva a que en 10 años se va a trabajar con esta población. En la ciudad habitan por lo menos 76.000 venezolanos. Muchos ya acceden a derechos como la salud y educación. Desde salud se tuvieron más de 35.000 atenciones a población migrante venezolana. Ya todo niño, así sea regular o irregular, migrante, tiene derecho a la educación. Por eso más de 26.000 niños, niñas y adolescentes están escolarizados, migrantes venezolanos. Se espera que el estatuto genere beneficios para los migrantes y la ciudad. Que se puedan afiliar al sistema de salud, al régimen de pensión y que sea mano de obra, que nos pueda ayudar a crecer económicamente. La alcaldía de Medellín hizo un llamado a los migrantes venezolanos para adelantar el registro cuando sea habilitado. Para la comunidad venezolana en Medellín, el nuevo estatuto mejorará sus condiciones de vida y permitirá aportar al desarrollo de la ciudad. La irregularidad hace más vulnerable a muchos de los venezolanos migrantes. No pueden acceder a la afiliación a través del régimen contributivo, a través del régimen subsidiado. Solamente los atienden en los hospitales cuando están en una condición de salud de urgencia en la cual está en riesgo el derecho a la vida de la persona. Formalizar su permanencia permitiría acceder al trabajo, pero también a emprender. Hay un gran número de venezolanos que quieren emprender aquí en Colombia, pero hoy no cuentan con el estatus migratorio que le permita poder fomentar este tipo de iniciativas. Aclaran que no tendrían derecho a la participación en las elecciones. Se está comentando que la población venezolana con este estatuto va a poder votar en los procesos electorales aquí en Colombia, lo cual es totalmente falso. Ningún extranjero en Colombia puede participar o votar en las elecciones presidenciales. Es solamente aquellos que cuenten con la visa de residente. Con la regularización, los venezolanos tendrán que cotizar al sistema de seguridad social y pagar impuestos. Las autoridades locales esperan que la presidencia publique el decreto para conocer los detalles y dar cumplimiento así al nuevo estatuto para la regularización de los migrantes venezolanos. Alejandro Calle, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.